qué tal amigos buen día bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a trabajar hombros vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos a empezar con la primer serie vamos a darle con todo bueno amigos aquí vamos por la segunda serie vamos a darle con todo bueno amigos aquí vamos por la tercera serie vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos por la cuarta serie vamos a darle con todo bueno amigos aquí voy a realizar el segundo ejercicio vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos a realizar la segunda serie vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos por la tercera serie vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos a realizar el siguiente ejercicio vamos a darle con todo amigos adiós bueno bueno amigos aquí vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos por la segunda serie vamos a darle con todo amigos vamos a darle con todo amigos vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno amigos aquí vamos a realizar la tercera serie vamos a darle con todo amigos vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos bueno amigos vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos bueno aquí vamos a realizar la cuarta y última serie vamos a darle con todo amigos seguidos bueno amigos bueno aquí vamos a darle con todo amigos amigos, saludos.